Hola muchachos bienvenidos, este es un nuevo video de Manuaventura El día de hoy vamos a hacer un video totalmente diferente, es un video un poco distinto Vean de moda presentar, donde ustedes van a saber quien es Manuel Herrera realmente Quien soy yo, como soy, mi familia, tengo hijos, trabajo, mis hobbies Bueno, todo eso lo vamos a resolver hoy y espero pues que les guste Porque pues este es un video, si, super, super, super especial Porque, super, llevamos unos 200 suscriptores Yo sé que no son muchos, no son muchos, yo sé, pero son 200 personas que les gustan mis videos Y son 200 personas, de otra manera me siguen y me siento muy muy agradecido con todos ustedes Porque pues gracias a ustedes me motivan para seguir haciendo esto Para seguir viajando, para seguir grabando, para seguir hablando en la calle como un loco frente a la cámara Para que las personas tengan millones de críticas y tengan que, nada, todo eso me gusta, me encanta Y aquí lo vamos a hacer, ok Bueno muchachos, quien soy yo, quien es Manuel Herrera Quien es ese tipo que se la pasa haciendo videos para Youtube y se la pasa viajando cada 8 días Ok, mi nombre es Manuel Herrera, yo tengo 28 años, soy de la ciudad de Bogotá, Colombia ¿Qué más quieres saber? Yo era super rapper y le gustaba a la gente lo que yo hacía Esta gente se sentía Era una época donde el rap acababa muchísimo, muchísimo Y pues obviamente yo vestía muy ancho Mi léxico era totalmente diferente, mi léxico era de calle Era así un léxico pues decente que yo dijera, bueno pues le voy a hablar bonito a mi mamá Que mi mamá se sienta orgullosa de mí, que yo hablo bonito y no, para nada O sea hablábamos muy feo, muy feo en esa época Ya después fue saliendo la era del reggaetón Entonces empecé a escuchar Daddy Yankee, Daddy Yankee, Daddy Yankee, Daddy Yankee Y empecé a cantar reggaetón Ya yo me presentaba en discotecas, me presentaba en colegios Cuando yo me bajaba era una vaina loca Porque pues a mí las chicas iban y me pedían autógrafos, me pedían fotos Bueno, era una cantidad de cosas, pues yo dejé de cantar, a veces por ahí lo hago Soy un tipo súper súper sedentario, soy un tipo que no hace nada de ejercicio Si vas a ir a comprar el pan, vaya en la moto Si vas a... Ah, mi mamá voy a cada cinco minutos, lo pueden creer Mi mamá voy a cada cinco minutos y me voy en la moto a visitarla Es que es una vaina loca, es que yo no me cae en la cabeza Mi voluntad no es capaz de decir, maricada, vamos caminando, me empieza a bajar panza Porque ya me han criticado a la pancita Ni pu, que cuántos meses tengo, que una cantidad de cosas, que la dieta, que corto, que no sé qué Yo no voy en chiquito, yo me voy a 160, todo panzón No, pues no, no cae, se ve mal Sí, vivo en la localidad de Suba, allá en el pueblito, ese lejano, allá Donde todo el mundo le da pereza ir, donde uno no tiene novia, porque pues a la novia le da pereza ir a visitarte hasta ese pueblo Que queda más lejos que Narnia, que queda al infinito y más allá, que queda hacia su pueblo Lejos, entonces uno está soltero, y uno está solo, y nadie le para bolas, porque no Nadie quiere estar contigo, porque vives lejos, ¿ok? Entonces, sí, vivo en Suba, estoy muy feliz de vivir en Suba Me encanta vivir en Suba, todo mi vida vivo en Suba, es Suba, y ya, Suba Ok, ¿cómo es Manuel Herrera? ¿Cómo es Manuel Herrera? Ok, Manuel Herrera es una persona súper relajada, súper tranquila Es una persona súper amigable, es payasa Es una persona que le gusta hacer reír a la gente Es una persona que le gusta ver feliz a la gente Es una persona que le agrada a la gente Manuel Herrera es un tipo muy orgulloso Lamentablemente lo tengo que decir Soy muy orgulloso Detesto rogar, no me gusta rogar Soy una persona que no le gusta lamber A mí me gusta demostrar las cosas con trabajo, con esfuerzo y ya No soy una persona pinchera, no me gusta, no tengo muchos amigos No tengo muchos amigos Lamentablemente así como me ven en este momento, estoy solo Solo, solo, ahora tengo mi ser, mi cámara, mi luz, todo Pero estoy solo, no tengo staff, no tengo personal, no tengo seguridad Soy una persona súper solitaria, no me gustan los compinchos No me gusta esterme ahí como de una persona que no es invitada y llega ahí como No, detesto ser así, no me gusta Prefiero estar solo, hacer ya un lambón o un sapo, un letido, un integrado No, detesto, me gusta ¿Qué me gusta hacer? A Manuel Herrera le encanta viajar Por eso creé Mano Aventura Mano Aventura es un canal que tengo en YouTube Llevo pues más o menos cierto tiempo Por este medio, soy por el que me están conociendo realmente Por Mano Aventura Me gusta andar en mi moto, me gusta salir Desestresarme, me gusta ir a cine, me gusta ir a parques de diversiones Me gusta hacer cosas diferentes, no cosas convencionales Yo creo que soy una persona muy hiperactiva Entonces no le gusta quedarse así quieto en un solo sitio Sino le gusta explorar, le gusta estar aventurando Le gusta estar explorando nuevas cosas A jugar Xbox, me gusta jugar fútbol, ya no lo hago Lamentablemente ya no lo hago, me voy a una persona muy sedentaria Me gusta bailar, me encanta bailar Y si me emborracho, me emborracho más que todo con cerveza Porque pues obviamente tú bailando Y te mandas un chorro de trago De licor, entonces es como que eso No te calma la sed ni nada Es como que la cervejita Y sí, me encanta Me encanta bailar, me gusta hacerlo Me gusta salir a rumbear, no soy una persona amargada Sino que desde que yo empecé a viajar Digamos los fines de semana Digamos, salíamos a rumbear un viernes Y yo tenía que viajar el sábado súper temprano Ustedes saben que es viajar Con guayabo O sea, eso es lo peor Eso es un asco Tú vas a mitad de camino El bochorno, el sol, el sueño Todo te agobia Y se te hace el viaje pero pésimo Entonces dejé de rumbear un poco Pues porque me dediqué a viajar Que es lo que me encanta Lo que me apasiona Y ya, y así voy ¿Qué no me gusta? Que no me gusta No me gustan las personas que son chismosas No me gustan las personas que son lambonas Como el más compinchero El más quizá no sé qué El más lambón Es el más traicionero Entonces yo de esas personas Como que suelo alejarme Porque ya me han pasado situaciones Ya me han pasado casos Entonces prefiero como evitar Y alejarme de ese tipo de personas No me gustan No, prácticamente Es una persona súper relajada A mí me gusta casi todo Y me gusta hacer de todos Ah, no me gusta la televisión colombiana Detesto la televisión colombiana No veo ningún programa colombiano Ni su reality show de pacotilla Que están arreglados Ni su protagonista de novelas Ni su voz kid Ni su... Yo me llamo nada Nada Prefiero ver Discovery Channel Animal Planet Programas, películas, jugar Xbox Estar metido en este celular Editando videos para ustedes Bueno, mi familia Gracias a Dios Tengo a mis papás vivos Mis papás se encuentran Parados ese mucho, 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 mucho Muchísimo tiempo para la relación de ellos Es súper buena Se abra súper bien Mi momita hermosa Que la amo con todo mi ser Digamos que ya fue la persona Que me abrió los ojos Que me direccionó hacia mejor camino Que realmente me sacó adelante Que fue la que dijo Vamos a salir todos Vamos a luchar Vamos a ser alguien en la vida Y gracias a mi mamá Yo le doy todo realmente Todo, todo, todo Esa mujer es la mujer más guerrera Es la mujer Es una mujer perfecta ¿Te amo? ¿Te amo o me? Que lo vio Se preguntan 28 años Se la pasa viajando Se la pasa Rompeando Haciendo videos De aquí para allá Se monta de arriba para abajo ¿Tiene hijos? No No tengo hijos No quiero tener hijos todavía No están mis planes Y siento que en este momento Como está la situación Traer un hijo Traer un niño Es un poco complicado Es una decisión inteligente realmente Creo que para yo tener un hijo Y tener una familia Tengo que estar muy, muy, muy bien económicamente Gracias a ustedes Y a mi canal Me estoy generando muchas intereses Quisiera Quisiera que Que el tutor me apagara Muchísimo 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 Bueno, pues me encantaría Pero no es el objetivo Realmente porque me encanta ser Y no No tengo hijos Realmente pues en el momento No Nada Negativo Soltero, sí Estoy soltero Digamos que En el siglo Es que estamos Mantener una relación Con redes sociales Con chismes Con amigos Con amiguitas Con amiguitos Con todo eso Es muy difícil Tener una relación La base De una relación Es la confianza Y el respeto Y cuando se pierde la confianza No hay nadie Y ahorita nadie confía en nadie Entonces Es muy complicado Tener una relación Entonces por eso estoy solo Mis trabajos Yo trabajo casi en todo Lo que es increíble Yo soy como Homero La versión Criolla Y la versión humana De Homero Yo he trabajado casi en todo Cuando yo jugaba a fútbol Yo trabajé Pues ayudándole a un señor A cargar cemento Arena Y todo Eso es muy matable Eso es muy fuerte Es duro para el rollo Eso es duro para el rollo Fuertísimo O sea Es una vaina loca Y pues obviamente Yo tenía que trabajar Para poderme pagar El transporte De los partidos Y para la arbitraja Y bueno Y toda esa cuestión Estuve en la policía Presté servicio militar En la policía Como auxiliar bachiller Trabajé en el éxito Como cajero Y nada que decirte Después trabajé en Claro Trabajé en Popsi Trabajé en la Brinks Trabajé en Deprise Que es un centro En negocios de avianca En envíos Trabajé en muchas cosas Que realmente nunca Nunca como que Llegaron a gustar Ni a satisfacer Ni a darme la libertad De cierta manera financiera Y pues para viajar Que yo necesitaba Y quería Después de mucho 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 Ya llevo 3 años 3 años y arguito Larguito Trabajando como estilista Una decisión Que gracias a mi cuñado Mi ex cuñado El ex novio Mi hermana Que gracias a ti A Antonio Dani Les agradezco muchísimo Por el apoyo Por todo Gracias a él Estoy acá Trabajando como estilista Compré mi moto Gracias a Dios Tengo una hermosa Y linda Yamaha R15 Esto es una cosita preciosa Una cosita divina Que no es la que Que más corre No es la más hermosa Pero yo la amo Es el amor de mi vida Es mi primer amor Es mi primer moto Y nada Nada que hacer Eso es el amor de mi vida A esa moto yo la amo Esa moto me ha dado los mayores placeres de la vida Me ha llevado hasta la costa caribe Hasta el eje cafetero Medellín Desierto de Tatacoa Me ha llevado por todo lado Y nada Oh yeah Esta es la moto Si ustedes me conocen Saben que Si ustedes me conocen saben que Te iba a hacer mi vida Entonces pues yo estaba en ese salón Y yo no podía disfrutar de la moto Porque trabajaba de lunes a sábado No me quedaba de tiempo Tal vez tenía dinero Pero no tenía tiempo Entonces pues Decidí en un día Renunciar Y pues literalmente también me echaron Y ese día tomé la mejor decisión de mi vida Que fue ser independiente No depender de un jefe Ni tener un jefe 12 horas 18 horas Controlándote en la nuca Diciéndote Pasa esto Tienes que llegar a esta hora Tienes que hacer esto Me cumples por esto Tienes que vender esto No Negativo Me cansé Y fue la mejor decisión que tomé Renuncié Y nada Ahora soy independiente Soy una persona muy feliz Gracias a Dios Tengo unas clientes hermosas Que me apoyan en todo momento Que me han dado pues La mano Me han referido Nuevas clientes Nuevas amigas Han confiado en mi Y a ustedes les agradezco También mucho 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 Enormemente Porque gracias a ustedes Es que he estado cumpliendo También sueños Y metas Entonces Pues nada Yo estoy también para ustedes Y Manoaventura Y Mano Style También están ahí Conjuntos Ok Soy Editar videos Hacer videos Para YouTube Viajar ¿Qué es lo que espero De canal De Manoaventura De canal Espero Que en algún momento De mi vida Pueda viajar Con YouTube Ese es mi sueño Realmente Sea como sea Sea como sea Que me vaya En algún momento De mi vida Es irme a recorrer el mundo Ese es mi sueño Y sé que en algún momento Confiando en Dios Confiando en mí Confiando en ustedes Yo sé que algún día En algún momento De mi vida Lo voy a lograr Y ese va a ser El mayor sueño Eso es lo que espero Con el canal Que crezcamos mucho Que tenga cada día Muchos, muchos Suscriptores Muchas, muchas Reproducciones Muchos, muchos Likes, likes, likes Y muchos, muchos, muchos Comentarios Sean buenos Sean malos Todo el aprendizaje Críticas constructivas Obviamente uno Cuando está acá En redes sociales Y en toda esta cuestión De YouTube Uno está expuesto A muchas críticas Positivas Negativas Gente que no le va a gustar Lo que haces Gente que te va a criticar Gente que te va a apoyar Uno se expone a todo Absolutamente a todo Y uno tiene que ser Muy consciente De lo que uno está haciendo Mi ideal es Llevar a las personas Sitios interesantes Sitios muy turísticos Que sepan cómo llegar Que sepan Cuáles son los presupuestos Para ir Dejar contactos De los sitios Para que se puedan comunicar Facilitarles un poco La vida No soy trivago Pero soy mano aventura Mis próximos proyectos Es salir de Colombia Quiero salir de Colombia Chao Mirar si soy capaz De hacer un viaje más largo De mucho más tiempo Yo creo que Eso es lo que a mí me va a dar El aval Para yo seguir haciendo Lo que tengo pensado Entonces Quiero hacerme ese viaje Y lo quiero hacer solo Bueno muchachos Muchas gracias A todos A todos los sinceros Los que se han suscrito Al canal Bueno muchas gracias A mis seguidores Que me siguen en mis redes sociales Que acá se las voy a dejar Arroba mano aventura Y pues este Es el de Mano Style Que es el En mi Instagram Donde yo Publico todos mis trabajos De cabello Y de belleza Y toda esa cuestión Entonces estos dos Van muy junticos Porque estos son Mi complemento Y acá estoy yo Entonces nada Muchas gracias Muchas gracias Por el apoyo Muchas gracias Por estos Doscientos Suscriptores Que en este momento Estoy teniendo En mi canal Y voy a seguir creciendo Me dan mucho En el chat No es por lo menos Doscientos O siquiera Es poquito Y muchos van a decir Ah este mal es todo O pues porque Me emociona Con doscientos Suscriptores Pero son doscientos Personas que Que te apoyan Entonces eso Vale muchísimo Muchísimo Y en esto Hay que ser muy agradecido Con cualquier cosa Cualquier detalle Que te hagan Tienes que ser agradecido Y por eso lo hago Entonces este video Es así como Un mega Super De pronto especial De lo que soy No había hecho Algo así Porque pues A ochenta personas Que les va a gustar Que les va a importar Quien es Manu Y bueno Chao muchachos Chao Muchísimas gracias Muchísimas En serio Muchísimas gracias Nos vamos a ver En próximos videos No se los pierdan Que por favor Recibo muchas sugerencias Todo lo que quieran dejarme Si me critican Si me dejan cosas buenas Todo 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 Es bien recibido Y nada Nos vemos en próximos videos Que los próximos videos También van a estar muy chéveres Y nada Esa es mi vida Así soy yo Y gracias Chao